Hola amigos, les habla Julián Biafara y quiero invitarlos al desafío de porteros del Deportivo Cali los días 2 y 3 de febrero de este año junto con el profesor Jorge Rayo hagan sus inscripciones y continúen construyendo sus sueños Hola, somos Luis Hurtado y José Silva, arqueros del Deportivo Cali campeones del duelo de arquero en pareja, campeón del primer duelo de arquero quería decirles que el duelo de arquero es una gran experiencia creo que es un evento único en Colombia, que solo lo hace el Deportivo Cali que llama a jóvenes, adultos y todas las personas que quieran, arqueros que quieran participar de este evento que es un evento maravilloso, que nos da a conocer, a mostrar nuestras capacidades y todo lo que sabemos hacer Este evento es único, ya que a nosotros también nos ayuda a la formación en nuestra carrera deportiva ya que ahí probamos muchas cosas como arqueros, como la técnica, la rapidez, la resistencia, la agilidad probamos muchísimas cosas que nos pasan en los partidos es un evento en el cual nos ha ayudado también a formar amigos, a formar amistades en el cual nos encontramos, es un evento que nos ha ayudado también a estar con grandes arqueros entre ellos Nelson Ramos, Álvaro Solís, arqueros que han pasado por el equipo profesional ¡Venga la reina! 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 ¡Venga la ¡Suscríbete al canal!